Lo importante de obras públicas viene siendo el reflejo a datos. Entonces, ahorita traemos los datos de lo que es el bacheo y que depende de la dirección de urbanización. Vamos a ver lo que ustedes ya saben, vamos a recapitular exactamente el equipo que tenemos, con lo que contamos ahorita y con lo que hemos estado trabajando estos dos años. Y ustedes saben que hicimos una adquisición también de las bachadoras. Las bachadoras ahorita andan funcionando. Podemos darle a la lámina primera, por favor. Pues bueno, vienen ahí los datos gruesos del equipo con lo que contamos. Pues bueno, son siete máquinas bachadoras, de las cuales seis son nuevas. Tenemos ahí una que está viejita, pero funcionando bien. Entonces, pues bueno, siempre tenemos ahí la reserva para cuando una se tiene que meter a mantenimiento, etcétera, etcétera. Porque si andan circulando bastante para la extensión territorial que tiene Ciudad Juárez, pues bueno, apenas tenemos la capacidad. Son seis bachadoras, como saben, hemos dividido la ciudad en seis sectores. Y pues bueno, eso es con lo que hemos estado trabajando. Tenemos ahorita los dos camiones nuevos también para todo el tema del escombro y mezcla. Una calafateadora también que vamos a echar a volar en una semana más o menos. Ya tenemos material ahí, hemos tenido material ahí guardado. No la podemos sacar porque necesitábamos una troca que fuera más o menos, bueno, no más o menos, una troca que pudiera con el tirón, que es una camioneta de cuatro por cuatro. Y pues bueno, ya la tenemos y ahorita vamos a empezarla ya a trabajar. El tema del calafateo sirve mucho para todas las losas de concreto, todas esas uniones que están fracturadas para impedir que se siga levantando el concreto hidráulico. Y pues bueno, seguimos contando con tres contratos externos de las, como le decimos nosotros, las cuadrillas externas. Siguen trabajando hasta ahorita porque todavía tenemos tres mil quinientas toneladas de mezcla del suministro de mezcla del año pasado. Ya eso ya lo tenemos ahorita, entonces seguimos trabajando con eso y todo suma doce cuadrillas.